El Museo de la Ciudad, junto con otras instituciones, nos sumamos a la noche de los museos entrerrianos, que se va a realizar el viernes 11 a partir de las 18 horas. Y contamos tres espacios, tres propuestas para ofrecerle a la comunidad paranaense, para que pueda disfrutar esa noche. El primero es un ciclo que venimos haciendo ya hace varios años, que es atardeceres en el cementerio. A las 19 horas va a haber una guía especial por la noche de los museos. En el Museo de la Ciudad, Buenos Aires 26, a partir de las 18 horas tenemos una serie de exposiciones que van a estar disponibles para que el público las visite. Y nos extendemos un poquito a la calle, sobre calle Buenos Aires, donde presentamos para Nay una historia del trabajo, que es la historia del perfil productivo de la ciudad, contada desde la colección de herramientas y artefactos del Museo de la Ciudad. Ahora estamos parados en lo que tiene que ver con la exposición sobre arqueología urbana. También vamos a encontrar una exposición que hace referencia a la moda y a las telas, que se llama Cien Años de Telas. Y en el hall del Museo de la Ciudad vamos a encontrar lo referido a la memoria. Tanto a la memoria institucional, a través del archivo histórico municipal y todos los documentos que conserva. Y también la memoria del colectivo LGBT, que el día 12 cumple una nueva marcha del orgullo disidente. Entonces rastreamos todos estos años de realización de la marcha del orgullo con una propuesta fotográfica de trajes, de afiches. Y, por último, el tercer lugar donde invitamos a la comunidad es el Palacio Municipal. El Palacio Municipal ha atravesado un proceso de restauración que dejó totalmente nuevo tanto el patio como el primer piso y todavía no se ha abierto al público. Entonces, aprovechando que el público pueda ir a visitar esto que ha quedado tan, tan lindo, es que ofrecemos ahí otra exposición que se llama Gabinete de Curiosidades, que se realiza en el primer piso. Y en el patio vamos a realizar una mediación teatralizada con trajes de época y trabajamos el periodo desde que Paraná fue capital de la confederación hasta 1900. Entonces tenemos trajes de 1900, de 1860. Y hacemos una intervención teatralizada que culmina con un espectáculo de danza a cargo del Grupo Estilo Entererriano, que también, digamos, toma danzas de ese periodo. Gracias por ver el video.